Me defiendo de sus comentarios como el balón lo defiende hincapié Dicen que son reales pero se la pasan copiando de flow de revés No tengo números pero un par de culos mirándome en la TV Ustedes están entrasados como guardo todavía usando la ropa al revés Y me pongo los bolos y me meto al estudio y el bate lo enrolo Se apoyando solo y no paga el skin ni tu puta controlo Y se lo toman en serio y empieza a mandar su mensaje en mi terio Es que son mentalistas en vez de bandidos parecen periodistas Y no salen a flor a bien pues como lo que les salí todo Sé que me quieren matar pero le toca verme en YouTube por el televisor No aporto millones pero como Pablo ella me dice su patrón Le agradezco a mi madre a todos los míos y a Dios por darme el don Como Pierre Incapié 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 Con estos manes los pisos manché Como Pierre Incapié Como Pierre Incapié Como Pierre Incapié Con estos manes los pisos manché Como Pierre Incapié Como Pierre Incapié Como Pierre Incapié Como Pierre Incapié Ustedes están atrasados, ya se lo he dicho Dicen que mi alma me lo demuestra en la cama, me paga lo visto También tengo mis problemas, pero a estos sapos no les hago caso Dicen que controlan, pero solo le faltan las narices payasos Noti pa' fracasos, pa' na' reales, pesos son escasos Tú me vas y chato, pero en la PJ tengo un par de casos Se borró todo, empezamos de cero, no importa ni modo Se da fama, hizo que produjo y la bola como Tengo valencia alerta, pa' todas sus maletas También salí de la esquina, los pelos violentos aún me respeto Dejamos la calle, pero la música es lo que nos representa Estamos cantando en los 2000 y ustedes en los 90 Yo ando tranquilo, pero si me jode, llamo' a 30 a 30 Yo no estaba activo, pero los envidiosos me hicieron giraboleta Gracias a Dios me salvé, ahora solo queremos la cuenta Y eso es lo millón, pero que mamá nunca jamás pa' calienta Cómo pierdo en capié, cómo pierdo en capié Cómo pierdo en capié, con una jugada intersecté Cómo pierdo en capié, cómo pierdo en capié Cómo pierdo en capié, con estos manes los pisos manché Cómo pierdo en capié, cómo pierdo en capié, con estos manes los pisos manché Cómo pierdo en capié, cómo pierdo en capié, cómo pierdo en capié Los broиз, DJ jean, colorado Emmanuel el gerente, vacil, pobé Oye los broes, tú no les llegas Tú no les llegas, bro Aquí producimos y hacemos todo, ¿sabes? No es como tú quieras verme, es como yo quiero que me veas